¡Volvemos en Fox Sports 3 con el resumen de la etapa Paraguay, ahora para vivir! La etapa ciclo deportiva, 103 kilómetros, distintas cuestas que hubo que trepar allí en la zona paraguaya, pero empezamos tempranito con el desayuno, la posibilidad de cargar energías, agarrar alguna fruta para tener en cuenta para la etapa, teniendo que saber que hay mucho desgaste por hacer, que va a ser un recorrido extenso y exigente y obviamente con mucho pelotón a la vuelta, porque son casi 400 los corredores que estuvieron formando parte, elongando aquí algunos de los chicos para alargar con los músculos despiertos, para no tener ningún problema, al menos en el tramo inicial de la competencia, las chicas del Itaú Shimano Ladies Power acomodándose, Mariela Brizuela también representante de la provincia de Córdoba, lista para iniciar la actividad en esta etapa que salió desde San Bernardino, visitó la zona de Altos Atirá, después pasó por Loma Grande, emboscada en donde estuvo la obligación de volver hacia atrás, pasando por Nueva Colombia y otra vez hacia San Bernardino, en donde se cerró esta competencia, en imagen Cristina Greve y también la gente del San Luis, somos todos como siempre animando y siendo protagonistas en esta competencia, en primera fila también allí con la placa número uno a Pedro Delgado, el ciclista español que en este caso nos visitó en tierra sudamericana, y la largada oficial de la competencia, la etapa Paraguay, la etapa ciclo deportiva, sobre 103 kilómetros, muchos corredores que se hicieron presentes y a salir a la ruta, primer intento de fuga para Emanuel Guevara, el puntano, el hombre del San Luis, somos todos haciendo la primera diferencia allí en el camino, trepando lo que es el mirador San Bernardino, 284 metros sobre el nivel del mar, y aquí otros corredores que van a empezar a tomar la aposta, Jorge Jacinti, Gabriel Juárez, un corredor más que trata de salir primeros kilómetros muy activos para todo el pelotón, obviamente la posibilidad de tener energía adentro del cuerpo, después de un buen desayuno, después de un buen descanso para ser protagonistas en la primera parte, Jorge Jacinti, el cordobés de Almafuerte, un destacado pedalista que tuvo y tiene el San Luis Somos Todos, que ha logrado importantes victorias en otros momentos de su carrera, ahora aportando toda su experiencia dentro del equipo, y obviamente siendo parte importante de esta etapa Paraguay, como ya lo ha hecho durante varias ediciones de la etapa Argentina, marchando en fuga junto a uno de los representantes paraguayos, y aquí un grupo selecto del pelotón principal que ya se vino hacia adelante, fuga para dos en este momento, parado en los pedales lo vemos a Tiago Rodríguez da Silva, el corredor brasilero detrás de él, Sergio Godoy, el mal pusino hombre de la provincia de Mendoza, también representante del equipo San Luis Somos Todos, uno de los destacados combinados nacionales, combinados argentinos, que estuvo presente en esta etapa Paraguay, el pelotón ya en la zona de altos se empieza a romper, nosotros nos vamos a seguir a estos dos, a los que vienen haciendo punta, a los que vienen abriendo el camino, la cabeza de la carrera, Tiago Rodríguez da Silva, de naranja, parado en los pedales, mirando hacia adelante, buscando la mejor referencia, al lado de él, a rueda, Sergio Godoy, el hombre de Mendoza, y aquí las que vienen son las chicas, las del Itaú Shimano Ladies, un poco más atrás, Aranza Villalón, la vemos a Mercedes Fadiga allí abriéndose la remera, dando muestras del calor que hizo durante esta actividad, también a Agua Marina Espino, la representante paraguaya, que recibió mucho aliento de parte de su gente, de parte de los paraguayos que estuvieron disfrutando, los que no pudieron competir, los que prefirieron mirar desde afuera, al menos en esta primera edición, gente de Salta, de distintas provincias del norte argentino, que se llegaron hasta Paraguay para poder competir, nosotros ahora estamos disfrutando de esta etapa ciclo deportiva, sobre 103 kilómetros, hay que destacar la presencia, entre muchos otros, del actual campeón argentino de ruta, Daniel Juárez, el chaqueño, el hombre de las breñas, estuvo presente en esta competencia, nos quedamos en lo que es la punta de la carrera, ahora han cambiado los nombres, se mantiene Tiago Rodríguez Da Silva, el ciclista brasilero que vemos con mayor parte de su ropa en colores naranjas, y después lo tenemos a Fernando Murgo, el hombre que en este momento viene en la segunda posición, hay que estar atentos a lo que es la actuación del integrante del San Luis Somos Todos, el ciclista puntano muchas veces trabajando, muchas veces poniéndose el overall para que sus compañeros puedan quedarse con victorias de etapas, aquí saliendo al camino, saliendo a la fuga para tratar de pelear su posibilidad, jugar sus cartas en esta etapa Paraguay, que salió desde San Bernardino, nosotros ahora estamos recorriendo el primer tramo de la competencia, vamos a pasar por altos y vamos a llegar hasta la localidad de Atirá, allí uno de los retomes de la prueba, sigue tirando al frente del pelotón el ciclista brasilero, tierra colorada al costado del camino, gente que salió a disfrutar, el público que acompañó esta competencia, esta iniciativa de la etapa du tour, de llegar a Paraguay por primera vez en la historia, la posibilidad de ver entre otros a Pedro Delgado, un ciclista español que se destacó durante muchísimos años en el pelotón internacional y que hoy además de ser un ex ciclista y de destacarse en las etapas ciclo deportivas a lo largo y a lo ancho del mundo, además de visitar Paraguay también se destaca como narrador, como relator de lo que es las competencias de ciclismo internacionales que transmite la televisión española, un colega Pedro Delgado, un hombre que siempre está atento y que aquí nos subimos a su bicicleta porque él estuvo llevando nuestra GoPro para poder disfrutar de toda la carrera desde adentro, va buscando meterse dentro del pelotón, bien agarradito del manillar de la parte de arriba, un corredor con muchísima experiencia, aquí lo vemos buscando rueda, buscando ubicarse de la mejor manera, lejos de la punta de la carrera que son estos dos corredores que vemos aquí, Tiago Rodríguez da Silva, Sergio Godoy, pero bien ubicado Pedro Delgado adentro del pelotón, ahora otra vez al frente de la carrera, esta es la punta, los que abrieron el camino se fueron lejos del resto, aprovecharon el momento de ahogo, tuvieron más resto, tuvieron más piernas que los demás corredores, y después de esta curva ya nos vamos para Atirá, para completar este bloque, para completar lo que tenemos hasta aquí de esta etapa ciclo deportiva, Fernando Murgo que mira para atrás, una pequeña desconcentración, allí estuvo cerca de tocar rueda, mucho viento en esta parte del recorrido, la curva hace que la dirección del viento sea variable, y eso lo llevó a estar cerca de la caída, pero afortunadamente para él pudo dominarla, aquí el pelotón también tomando esa última curva, que lo va a depositar en Atirá, y después de eso habrá que seguir trabajando para volver hacia Altos, y partir hasta la localidad de Loma Grande, veíamos a la gente del Team Mozano, Marcelo Mozano, un destacado corredor jujeño, que también siendo parte de la competencia, trabajando en la parte frontal del grupo, muchos corredores de Salta, de Jujuy, lugar en donde hace poquitos meses se desarrolló la etapa argentina, en este caso también se sumaron a la etapa Paraguay, lo mismo que la gente del San Luis Somos Todos, lo mismo que el Itaú Shimano Ladies, que obviamente estuvo disputando, y trabajando al frente del pelotón con las chicas, un equipo continental femenino que tenemos aquí en Argentina, y que ha crecido mucho, en este caso compartiendo la experiencia de recorrer estas rutas, y estos caminos paraguayos, y de llevarse el aplauso de toda la gente que salió a disfrutar de la competencia, aquí ya estamos en Atirá, se viene la hora de doblar a cero prácticamente, buscar el retorno, y empezar a pedalear otra vez, para dirigirnos hacia la segunda parte de esta etapa ciclo deportiva, que se extendió por 103 kilómetros, y que tuvo casi 400 corredores de distintas partes de Sudamérica, y una visita muy particular, la del español Pedro Delgado, que estuvo adentro del pelotón, caída allí, sobre la margen derecha de la ruta, un momento de desconcentración, un toque de rueda, la vamos a ver de nuevo para ver qué pasó, el corredor azul que se viene sobre la calzada, y el otro que lamentablemente no puede esquivar, caída para tres corredores en este caso, algo que suele suceder habitualmente dentro de lo que es el ciclismo, y dentro de lo que son las pruebas de ruta, nada grave para ellos, se levantaron, se sacudieron, y pudieron volver a la competencia, estamos aquí dentro de lo que es un segundo o tercer pelotón, que viene tratando de descontar la diferencia con los que van allá adelante, los que van adelante justamente son estos, Fernando Murgo, y el brasilero Tiago Rodríguez da Silva, entre ellos iba a estar la lucha por quedarse con la victoria, la lucha por sacar el pasaje para estar, el año que viene, en 2016, en la Etape du Tour, no solamente disputando la competencia, sino también disfrutando de lo que es el Tour de Francia, la prueba de rutas por etapas más importantes del mundo, en donde todos quieren estar, aunque sea para disfrutar del espectáculo, eso es lo que vienen haciendo Murgo y Rodríguez da Silva, buscando la posibilidad de ser ganadores de esta etapa, pero todavía les queda muchos kilómetros, mucho recorrido por hacer y por avanzar en esta etapa Paraguay. Nuevamente nos metemos en el pelotón, aquí tenemos a las damas, las que vienen trabajando, corredoras argentinas, paraguayas, brasileras, chilenas, distintas camisetas, distintas casacas las que vamos viendo, gente que se para en los pedales para aprovechar, hacer un poco mejor fuerza, para descansar también, de estar sentados en el asiento, Agua Marina Espínola, la representante paraguaya, Aranza Villalón, a su rueda, Mercedes Fadiga, en tercera posición, dos de las chicas del Itabu Shimano Ladies, y aquí otro grupito que viene trabajando, casaca negra, casacas del San Luis Somos Todos, corredores que se van encontrando a lo largo del circuito, y otra vez la posibilidad de atacar, uno de los chicos del San Luis Somos Todos, José Moyano, si no me equivoco, el que parte allí, mira para atrás, estira al grupo, Jorge de Asinti, es este que viene aquí tratando de descontar esa ventaja, pero lo deja a su compañero que haga la diferencia, se vaya un poco más lejos, todo el trabajo que vienen haciendo los corredores, es para desgastar a los rivales, para tratar de limar el físico de unos y otros, para que sus corredores, sus velocistas, aquellos que tienen posibilidad de definir la competencia, lleguen mejor, aspectados al final de la prueba, lo vemos también allí, adentro del pelotón a Marcelo Mozano, Gabriel Juárez, el Riojano que fuera campeón argentino en categoría Sub-23, y también entre los élites, muchas camisetas del San Luis, somos todos una de ellas, ahora trabajando adelante, bien adelante de esa fuga que lo trae, Fernando Murgo, su nombre, seguido por Tiago Rodríguez da Silva, el ciclista brasilero, las placas 459 y 370, estemos atentos a esta fuga, que dominó la competencia, durante el 90% del recorrido, prácticamente, que se fue alejando, a medida que pasaban los minutos, a medida que pasaban los kilómetros, y fue logrando mayor ventaja, con el acompañamiento, de los comisarios, que en este caso, vinieron todos desde Francia, estuvieron controlando la competencia, todo un staff, de comisarios franceses, para hacer que todo marche, de la mejor manera, en esta etapa paraguay, que fue la primera presentación, que tuvo el evento, en ese tipo de recorridos, en esas tierras, ya que no había tenido, la posibilidad de visitarlo, Paraguay está creciendo, en lo que es el ciclismo, a nivel latinoamericano, está ofreciendo la posibilidad, de carreras, de todo tipo, algunas pruebas de un día, algunas pruebas por etapas, y está empezando, a lograr tener, corredores que se destacan, como primer paso, en Sudamérica, y que obviamente, van a ir buscando, la posibilidad, de estar también, compitiendo a nivel europeo, en un futuro, a medida que vayan teniendo, el progreso necesario, nos metemos en esta zona veloz, zona de descenso, lo vemos a Fernando Murgo, aprovechando allí, la posición aerodinámica, sentado sobre el caño, evitando el asiento, para tener menor altura, y ser más aerodinámico, otra zona de subida, un terreno, muy cambiante, con varios puertos de montaña, como se conoce, en el pelotón internacional, si bien no eran demasiado altos, eran bastante exigentes, por eso es que hubo, meta montaña, y meta sprinter, también, dentro de la competencia, mucho verde, y ahí lo vemos, con la casaca blanca, y la calza negra, al campeón argentino de ruta, su nombre es, Daniel Juárez, el chaqueño, el hombre de las breñas, que este año, tuvo la posibilidad, de consagrarse, como campeón nacional, en Argentina, con él, nos vamos al corte, y vamos a ver, que pasó con esa fuga, quédense aquí, en Fox Sports 3, que enseguida volvemos, con más, de la etapa paraguay, E se vaya, y vamos a ver, y vamos a ver, para ver. Gracias.